Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde nos vamos a revisar la X96 Max Plus Vamos a revisar el rendimiento en aplicaciones, vamos a revisar el rendimiento con juegos y muchas cosas más Así que bienvenidos a unas nuevas pruebas de fuego Aquí tenemos la T-Box, así que vamos a revisar qué características tiene Contamos con un procesador Amlogic S95X3 mediante Cortex A55 a 1.9 GHz Tiene una GPU Mali-G31, tenemos 4 GB de RAM DDR3, 64 GB de almacenamiento, contamos con Android 9 Y tenemos también todas estas conexiones disponibles en esta T-Box Y mientras pausan el video para que lean con calma, denle like al video y suscríbanse para más videos Ahora sí, vamos con el rápido desempaquetado de esta T-Box Vamos a revisar qué vamos a encontrarnos en esta caja de la X96 Max Vamos a abrir la caja y aquí vamos a encontrar la T-Box Ahí está, aquí la tenemos Manuales El cargador para la T-Box en este caso es de 5 voltios con 2 amperios Un cable HDMI El control remoto básico para poder manejar la T-Box Y tenemos también este control remoto Que va a venir con este adaptador para poder manejar la T-Box Este control remoto incluye un puntero que nos va a ser de mucha ayuda para manejar el sistema de la T-Box Ya les había recomendado este control remoto en un video anterior Así que cómprenselo porque si no, este control básico no va a servir de mucho Lo bueno de esta T-Box es que trae un puerto RJ45 10 sobre 100 Yo tengo una conexión de 100 megas así que vamos a probarle de una vez ¿Qué tal va esta conexión? Conectamos la energía, la corriente Conectamos el puerto HDMI 2.0 que permite hasta 4K 60 Hz Y conectamos el conector RJ45 Listo Y recordemos que vamos a utilizar este mouse que tiene el puntero Vamos a conectar este adaptador Puede ser en el puerto USB 2 o USB 3 Yo lo voy a conectar acá en el 2 Listo, ahora sí comenzamos con las pruebas Ahora vamos a comenzar las pruebas con FAST Ahí vemos, tengo 35 megas, 60 megas, 57 megas, 53 megas Ahora vamos a ver cuál sería el promedio Listo, 51 megas sería el promedio con FAST Y si es que vemos aquí más información Tengo una velocidad de subida por medio de 21 megas, 20 megas, 21 megas aproximadamente Ahora vamos a hacer las pruebas con Speed Test Algo más clásico Comenzamos Y con Speed Test vamos a tener una bajada por medio de 65 megas Y una subida de 20 megas conectados a la red de Movistar Lo bueno de esta TV Box es que es compatible con redes Wi-Fi Tanto de 2.4 GHz como de 5 GHz Por ejemplo voy a encender aquí Wi-Fi Y en este caso se acaba de conectar automáticamente al Poco X3 Que está conectado a través de una red de 5 GHz La conexión que tengo abajo es una conexión de 2.4 GHz Pero como ven en este caso ha preferido conectarse a la red de 5 GHz Y conectados a mi red de 5 GHz Tenemos una bajada de 33 megas con una subida de 13 megas El plan que tengo conectado a mi Poco X3 es un plan de datos de Q y móvil Y si es que nos conectamos a una red de 2.4 GHz Con el modem de Movistar a través de este plan de 100 megas Vamos a tener estas velocidades 32 megas en promedio de descarga Y de subida vamos a tener 13 megas La conexión obviamente a través de cable va a ser mucho mejor Porque vamos a tener una velocidad de subida superior Casi el doble o más del doble Y no solamente eso Sino que también nuestro ping va a ser inferior a lo que tenemos con Wi-Fi Así que de preferencia usar una conexión por cable Ahora vamos con las pruebas multimedia Para saber si es que YouTube es capaz de reproducir contenido en 4K A lo máximo que se pueda Así que vamos a buscar algún video Listo, aquí está el video donde aparece Will Smith Este video se está reproduciendo a 4K No se cae la reproducción Y aquí ven que se reproduce a 4K a 60 cuadros por segundo Y así como reproduce el contenido 4K de YouTube Vamos a probarlo aquí con un contenido 4K Pero de los mismos videos del almacenamiento de la TV Box Los he conseguido en Google Así que están disponibles para que prueben ustedes también Como ven ahí El video se reproduce muy muy bien En este segundo video también se reproduce bastante bien Bastante fluido El TV Box hasta ahora no ha sufrido ningún tipo de cuelga Así que este procesador está dando bastante bastante batalla Estos videos están en un contenedor MP4 con el códec H.264 Así que vean que es perfectamente compatible Probamos también la reproducción con Movistar Play Vean que aquí tengo ya la aplicación instalada Pero vean lo que va a pasar Dispositivo root detectado En este caso este tipo de TV Box Tiene siempre ese root ya de fábrica Entonces ese tipo de aplicaciones No van a funcionar bien en este tipo de TV Box Pero para que funcione Únicamente tenemos que instalar una versión antigua Instalamos la versión antigua de Movistar Play Si quieren saber cómo se instala aplicaciones Ya se los había mostrado en un video anterior Que va a aparecer ahí por su lado derecho de su pantalla Una vez que está instalado Abrimos la aplicación Nos conectamos a nuestra cuenta Y ahora si ven que ya no me aparece Ningún mensaje de advertencia Vamos aquí a los canales en vivo Vamos a seleccionar cualquier canal nacional O algún canal de cable Para que vean que esto sí funciona Por ejemplo Warner Bros F por Pepe Le Poo Que vuelva Pepe Le Poo Bueno les va a salir acá este mensaje de advertencia de RM Pero como ven si esperan unos cuantos segundos Todavía pueden ver contenidos En muchos casos el contenido va a estar en HD Pero generalmente el contenido va a estar en calidad estándar No se ve nada bien Pero al menos se ve Lo mismo que pasó con Movistar También va a pasar con Netflix Y lo vamos a comprobar ahora Como ven incluso las vistas previas Están en calidad muy muy mala Y si registramos acá Por ejemplo a un video Al costado de donde dice temporadas No muestra ni siquiera La opción de HD Full HD O 4K HDR No muestra nada Eso porque el contenido es estándar Lo bueno que el TV Box Es compatible con HDR Entonces incluso el televisor También es compatible con HDR Y eso hace que mejore un poco la imagen A mi se me hace bastante aceptable Para ver películas Pero para los que son exigentes Y quieren ver más calidad Quizás esta TV Box No sea para ustedes Pero para quienes no somos tan exigentes Con la calidad Y esto nos parece bastante aceptable Esto es mucho más que suficiente Y porque el contenido no se ve En Full HD Ni en 4K Esto es debido a las protecciones De Widevine Que tiene este tipo de TV Box En este caso como ven acá Dice nivel de seguridad L3 Estas son TV Box no certificadas Por lo tanto el nivel de seguridad Siempre va a ser en nivel L3 Si es que el TV Box Fuera certificado El nivel de seguridad Diría L1 Y eso ya nos permitiría Instalar cualquier aplicación Y ver en la máxima calidad Que se pueda 4K 2K Full HD En este caso Vemos que es el nivel de seguridad L3 Pero ya que estamos probando aquí El rendimiento de la TV Box Vean que esto se mueve Muy fluido Muy rápido Aquí hay un montón de aplicaciones Y aún así La TV Box No se cuelga Vamos a probar ahora Con Pluto TV Lo tengo por aquí instalado Aquí está Pluto TV Y como ven ustedes La calidad también De la imagen No es tan buena Pero al menos Carga la aplicación Y hay muchas Series Películas Para ver La calidad también Es bastante Aceptable Pero al menos Para ver un rato De películas Esto es suficiente La verdad que yo no me quejo Para el precio que tiene Esta TV Box Tiene un excelente rendimiento Y la calidad de imagen Es también Bastante buena Y para los que quieran Ver televisión Por internet A través de este tipo De aplicaciones IPTV Ya no va a depender Tanto de la TV Box Y no va a depender Más de la aplicación Va a depender De la lista Va a depender Del servidor Donde están Los videos Así que eso Ya no es tanto En la TV Box ¿Se puede ver Televisión por internet? Sí Así que lo demás Ya es cosa De que exploren ustedes Y si es que Se le puede conectar Accesorios Pues claro que sí Eso es lo bueno Que tienen Esas TV Box Que sí se le puede Conectar accesorios Por ejemplo aquí Vean que le he agregado Un hub Y ese hub Tiene cuatro puertos De los cuales En dos están Dos memorias Una formateada En NTFS Y otra formateada En FAT32 Y las dos Las reconoce Perfectamente Así que Con un solo puerto Ya tengo cuatro Con este hub También le podemos Agregar este mouse Que ya les digo Que se los recomiendo Bastante Que viene con este Pequeño adaptador Para poder manejar Mejor la TV Box También le podemos Agregar un teclado En este caso Teclado inalámbrico Vean ahí Que la escritura Es muy muy fácil Y si es que Logras leer Lo que está escrito Hazlo porque Me ayuda muchísimo Y si es que Quieres jugar Un poco En el TV Box También se puede Conectando un Mando En este caso Es un mando genérico Que tiene este adaptador Para conectarse inalámbricamente Funciona bastante bien Ya lo vamos a ver En las pruebas Más adelante Audífonos inalámbricos También se puede Tengo estos dos modelos Blanco y negro Tipo AirPod Se puede perfectamente Y si es que Quieres agregar un accesorio Como un mouse O un teclado También se puede Perfectamente Y si es que Quieres tener esto Para algún tipo De tarea o trabajo Se puede Ya te digo Que funciona muy muy bien Y finalmente El accesorio Más importante Creo yo Que se puede conectar A este tipo de TV Box Es una cámara Para poder utilizarla Con Zoom En este momento Tengo aquí El teléfono A un costado Y vean que Esta cámara Que aunque no Tiene la mejor calidad De todas Se puede conectar Y ahí Me están viendo Y además Que este mouse Que yo les recomiendo A través de este mouse Se puede hablar Voy a activar aquí El micrófono Seguramente Se va a escuchar No importa Hola 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 Y si es que Yo alejo El micrófono Hola Hola Eso quiere decir Que estoy hablando Directamente Desde el micrófono De este mouse Así que Si es que Quieren un tutorial De esto Solamente Escríbanlo En los comentarios Se está chillando El celular Escríbanlo Ahí en los comentarios Ahora vamos A revisar El rendimiento En juegos Pero este Es el puntaje De Antutu Que vamos a tener Con esta Telebox X96 Max Plus 78801 puntos Esto es lo que tenemos Ahora vamos Con las pruebas Con los juegos Y aquí nos vamos A encontrar Con un problema Y es que Van a ver juegos Que no están Tan optimizados Para este tipo De consolas Vean que aquí En el mapa De espera En el mapa De selección Todo está En negro Y algunos colores En celestes Pero vean que No se debería Ver así Si no se debería Ver de esta manera Se debería ver Absolutamente Todo el mapa Sin problemas Pero vean que Aquí todo se ve En negro Y debería verse Así A colores Pero vemos Que no El problema Es en los colores Del juego Pero sabemos Que el rendimiento De esta telebox En juegos Es bastante bueno Lástima que no En color Otro juego Que si funciona Bastante bien Es este de acá Llamado Ready Fury La verdad Que funciona Bastante bien Se ve muy Muy clarito La imagen Se ve fluida Así que Si quieren jugar Algunos Que sean compatibles Este de acá Es uno de ellos Otro de los juegos Que se ve bastante bien Y que corre bastante bien Aquí en la telebox Es el Asphalt Y vean que Lo estoy jugando También con el mando Este de aquí Se ve bien El juego Fluye bastante bien No hay ningún problema La calidad de gráficos También es bastante buena Ahora vamos a probarlo Con Puji Mobile Pero vean que Tarda bastante Bastante En cargar Creo que así Ya va como dos minutos Desde que ingresa Hasta que recopila recursos Pero vamos a probar Ahora jugando Ya estamos dentro del juego Y déjenme decirles Que no es para nada Cómodo jugar Con el mando No tengo un control remoto Especial Para poder jugar Tranquilo Cómodo Pero por lo menos Puedo mostrarles Que el juego Fluye bastante bien Y si estuviera un mando Así pudiera probarlo mejor Pero vean que El juego corre bien Fluye bien Se ve claro Suficiente para jugar Puji Mobile Free Fire Y otros juegos parecidos Pero en este caso No se los recomiendo Porque no es nada Cómodo jugar Ahora si es que Quieres utilizarlo Para consola De juegos de Super Nintendo Esto es Mucho más que suficiente Tienes aquí por ejemplo Para jugar Top Gear Estoy último Pero al menos Vean que se puede jugar Super Nintendo También me falta Ajustarle la configuración De los gráficos Pero vean que Se puede jugar Sin problema Y si es que Eres de los que jugaban Nintendo 64 También tienes aquí La prueba de que Esta TV Box Funciona bastante Tanto para video Como para juegos Al menos de los que No sean tan exigentes Aquí tienes Nintendo 64 con Mario Kart Y si quieres jugar Algo de Playstation También se puede hacer Perfectamente Claro que yo no soy Un experto Pero como ves Aquí se ve Pepsi Man Ya perdí Pero como puedes ver Las gráficos Se ven bastante bien Claro Previa configuración Pero al menos Como emulador De Playstation Se puede usar Perfectamente Y terminando Las pruebas De fuego Hemos probado La temperatura Del procesador Y de la placa Y ha lanzado Temperaturas De 42 grados 45 grados 46 grados En otras ocasiones La temperatura Ha llegado Entre los 55 Y 60 grados Pero aún así El TV Box Ha funcionado Bastante Bastante bien Y lo hemos sacado De su caja Para saber Exactamente Que es Y como es Por la parte De dentro De la placa Vemos ahí Las conexiones USB Para las memorias Vemos por otro lado El puerto HDMI El puerto de red El puerto de audio Y le hemos quitado Este protector térmico Para saber Si es que realmente Tiene el chip Amlogic S905X3 Y realmente Si ahí lo tiene También observamos Los cuatro módulos De memoria RAM Tanto como por delante Como por debajo Los cuales suman 8 Y que nos da Un total de 4 GB De memoria RAM DDR3 También tenemos Las antenas Wi-Fi Que ya hemos probado En este video Bueno amigos Estas han sido Las pruebas de fuego Para la T-Box X96 Max Plus Lo único malo De esta T-Box Es que no es Certificada Y por eso mismo No se puede ver Contenidos en HD o 4K En aplicaciones Como Disney Plus O Netflix Pero por lo demás Me parece que es Una gran T-Box Así que déjenme Ahí en los comentarios Para saber Que opinan De esta T-Box Y conmigo será Hasta unas nuevas Pruebas de fuego Y conmigo Y conmigo Y conmigo